Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu... ¡Doctor Riva Palacio! ¡No! Perdone que lo moleste, doctor Riva Palacio, pero tengo que hablar con usted de un asunto que para mí es... No, 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 yo no me llamo María. Si no, Lisa, debe estar confundido. ¡Doctor Riva Palacio! ¡Qué bueno que llegó! ¡Madre! No lo interrumpa, doctor, con permiso. Estoy en la cocina por si no se lo ofrece madre. ¿Estás segura que tu hija murió? Sí, doctor, y prefiero no hablar de eso. Es mi castigo por ser una mujer sin moral. Por ser una mala madre. Eso no es cierto. Yo te recuerdo de una manera muy distinta. ¿Distinta? Nos conocemos en Xochimilco. Cumplías... 18 años. Creo que me está confundiendo con otra persona, doctor. ¿Estás seguro que no, María? Mi abuela Elisa. Elisa Bretón. Muy bien. Disculpame, Elisa. Mira, mira, hay tantas cosas que necesito explicarte que... Lo primero que quiero... Pablo. Por favor, si nos conocimos antes y... Si le di otro nombre. Yo quiero saber. Mi pasado solamente me está atormentando. Soy una perdida. No, a ver. Elisa, Elisa, cálmate, por favor. No quiero que te angusties, no quiero que te agobies, ¿ok? Vamos poco a poco. Por favor, tranquila. Quiero ayudarte para que tus recuerdos regresen. Y por lo mismo me gustaría llevarte al hospital para que te hagan los estudios necesarios. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Déjame ayudarte, por favor. Si usted evita que se lleven a Lupita. Hago lo que usted quiera, doctor.